Mira Pajanita, mira esa casita, me gusta A Viquita se parece A Viquita se parece Sí gente, mire Viquita no pudo estar con nosotros Porque ella no pudo venir No sé quién anduviera Sí, aquí anduviera Hola Rosana Hola queridos suscriptores ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Y a dónde dejaste a tu querida Esmeralda? Uy, yo no voy al de ella No, ya viene la mujer, ya está, es paquetando sus cosas Ya ha venido Esmeralda Deme del otro, no del otro ¿Tienes queso? Sí ¿Por qué? Porque me da un calzón ¿Por qué? Porque me da un calzón ¿Más clave es que haya trabajado la panza? Yo ya le dije que sí Y si no andaba más ¿Más gente también irá a jugarse? ¿O ya se le acomodó? Y dice, perrito, ¿dónde será que lo han dejado de afuera? Increíble Mira, 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 yo digo algo Está bien, fue por eso Pero yo creo que son viejitas que han tenido marido Y uno no sabe cómo fueron en su juventud ¿Por qué? Voy a coger a todos unos aracos Como una mirada discriminativa ¿Dónde va? No sé Allá a ver el chorrerón, hija, allá Miramos a la Esmeraldita Allá viene la pobre Esmeraldita Rosana Demasiado, yo Corriendo, mirale Pobrecita, Rosana, demasiado Da bien macho, mejor te lo voy a meter Mire, yo esto lo estoy haciendo a la Esmeraldita A la Rosana, que pobrecita usted Porque no la esperábamos Pues venga, que hay churros Ella no come del barato, dejen Solo caro, dicen De esas palomitas pop Verdad, maestra Hola, buenas Ya llegué Que no come golosinas baratas, dicen la bicha No, claro que no, mira Yo ya está haciendo platanito No, no supero la calle de Mirna Se me llenaron los pies de tierra Ay, no Pero mira, ya se está limpiando el cielo Esa flor es rica en pupusa Y esos cojollitos son ricos, sudaditos Riquísimos Deme quesito No, esa cosa no me gusta No, a mí tampoco Otra calidad quiere Está buena la golosina Ay, sí, ya me dio frío, michas Ay, sí, ya me dio frío Pero ¿verdad que esta agua es de los terrenos? Sí Su cristo, ya me dio Sí ¿Y eso es el agua o el río? Ah No, eso ¿El río? El río Allá está Y se pasa dentro de los campos se pasa de carga Yo no las raíces bien, bien descubiertas ¿Aquí están bien? Peligroso es cuando va pasando un carro ¿Ah? Peligroso es cuando va pasando un carro Yo sé que andas frío Pero no te gustan estas Estas no hacen para andar mojando Bien, pero por suerte Con suerte La mente la engaña No nos da pruebas La mente me engaña La mente La mente te manda decir que tu cuerpo tiene frío Porque vos tú estás más gestas de que tiene frío Te da más frío Yo no tengo frío Yo no tengo frío Así Pues yo no tengo frío Yo sí Yo no sé No sé No sé Yo no tengo frío No mira los palitos La gorda Ya me vas a sacar Este plato Lo mojita Lo mojita Yo no Me lo he comido Yo lo voy a mojita Ya me vas a sacar Este del plato Hoy sí ya me dio frío Ya me vas a sacar Lo de la peza Y vos estás fiel Pero le tengo que decir a mi mente es como cuando se hace ejercicio el dolor lo siente pero usted se enfoca en que no siente dolor no, no me enfoco en que no tengo dolor me enfoco en que yo tengo que terminar esa rutina si o si no le va a doler no se me sale fíjate que le quiso decir un millo estirado como ha salido que paso nífero nífero este árbol grande es nífero si es de nífero es grande tremendo árbol lo peligroso es que si se deslava se va a llevar todas las sillas de la luz y va a dejar el finieblas a la gente está peligroso porque está más para allá se lleva la luz, la huerta se lleva para allá por aquí bueno, hoy no se bañaron el chiquestriki en el río no, no dio chance a las sillas yo por eso miren lo que ustedes dormían andaba como que era pululo ahí es que mi imaginación era descansar un rato como se va a grabar, ya sabía que me las manda pero está presente que me va a llover porque cuando yo me dormí cerré los ojos y estaba instalada sola cuando abrí la sala ya había quedado oscura ah, pero la maestra y yo así ya ratos andábamos mirando que estaba oscura incluso empezó a tronar tronó si tronó yo le hice así si, estaban bien dormidas pero yo para andarme bañando no les tomé eso fue porque en el agua andaba ahí estaba en el río yo dije yo voy a aprovechar porque es mentira ya después a lo mejor si tal vez puedo después de que terminemos porque nunca me imaginé que iba a llover pero si me hubieras esperado no me hubiera bañado tampoco pero hoy se veía hasta el mar de la puesta de bañar si hoy se me bañé ahí andaba con cuentas, me di a que ahora me quieren bañar esta mujer no, esa maestra no ahí andaba con un machete para ir para acá buscando leña yo y yo sí si yo se oye cuando se metían ah o yo ando allí después comenzaron a recarcerolas porque me da ni el agua no, yo no la escuché no sé cuándo me di esto cuando digo que me hablan allá a lo lejos no sé lo que dijo pero en ese entonces todavía estaba en el agua yo no estaba afuera andaba adentro y escuché cuando me dijeron ya viene el agua y levantan levantan a la mesa se cae una gota que esta piccola y 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